¡Largaron la sexta carrera! Última ubicación para el ocho. Gentryman Men trata de hacer la delantera por dentro. Nulo 7. Apache a estirar medio cuerpo de ventaja. Tres cuartos de cuerpo adentro. Corre Gran Tatio a la cabeza por fuera. Está ubicado el número 5. Definitive Plump a la cabeza por fuera. Viene corriendo el competidor número 6. Overpower a la cabeza adentro. Está ubicado Máximo Fever. Tres cuartos de cuerpo por fuera. Recupera posiciones. El competidor Gentryman Men a la cabeza. Viene corriendo el competidor número 4. Escaldado tres cuartos de cuerpo adentro. Corre 2. Desafío tres cuartos de cuerpo por fuera. Original Art medio cuerpo abierto. Este ubicado Regal Poseidón. Medio cuerpo por fuera. Cierra la marcha. Siempre los últimos 650. El puntero es Good Bike. Cuerpo y cuarto lo sigue por fuera. Definitive Plump. Tres cuartos de cuerpo adentro. Apache a la cabeza por fuera. Overpower. Tres cuartos de cuerpo adentro. Corre el competidor número 1. Máximo Fever. Medio cuerpo por fuera. Este ubicado de Antatio. Tres cuartos de cuerpo adentro. Corre desafío a la cabeza por fuera. Escaldado Alpes. Cueso Gentryman Man. Comienzan a volcar el codro. Desde la sexta. Ya están en la recta final. 300 para el disco. El puntero es el número 5. Definitive Plump. Estiró tres cuartos cuerpos de ventaja. Lo sigue por dentro. El competidor Good Bike. En los últimos 150. El 5. Definitive Plump. Estiró tres cuerpos y medio. Lo sigue abierto. Good Bike. 50 para el disco. El 5. Definitive Plump. Varios cuerpos de ventaja ganó la sexta. Y cruzaron el disco.